vamos a conversar acerca de los porcentajes consecutivos que eso te ha pasado en algún momento que en ciertas tiendas cuando hacen promoción dicen que tienen el 20 más 30 por ciento de descuento o que de repente dicen que te aumentan un porcentaje del sueldo por ejemplo y te descuentan una cantidad de porcentaje luego y comparando con el valor inicial cuál sería el porcentaje final puede ser entonces aumentos consecutivos descuentos consecutivos o combinación de ambos con respecto al monto inicial quiero que quede eso claro por ejemplo si tú dices que primero se le hace un descuento del 20% vamos a descontarle el 20% a algo luego al tener el resultado se le va a descontar acá un 30% para poder tener un valor final que vamos a hacer suponte que tenemos 100 como número inicial si 100 dólares 100 mil pesos 100 mil bolívares el valor más bonito de siempre va a ser el 100 para calcular porcentajes para compararlo si tú lees por ahí o dice que tiene el 20 más 30 por ciento de descuento por lógica decimos 20 más 30 es un 50 por ciento de descuento y 50 por ciento de 100 recuerdas que era la mitad entonces sería 50 el resultado porque si se le está descontando 20 más 30 se le está descontando el 50 por ciento conclusión se le está quitando la mitad 100 quedaría 50 será cierto vamos primero a quitarle el 20 por ciento a 100 20 por ciento de 100 recuerda que era la quitarle un 0 y multiplicar por 2 o para el caso de 100 el porcentaje va a ser el mismo número como tal si quieres el 20% de 100 es 20 el 30 por ciento de 100 es 30 y así vas el 20 por ciento de 100 sería 20 lo voy a colocar acá en azul 20 si a ese 100 le vamos quitando 20 cuánto nos da aquí quedaría 80 ahora a ese 80 es el que se le va a quitar el 30 por ciento no es el 30 por ciento de 100 es el consecutivo sea porcentaje primero el 20 y el resultado el 30 eso es lo que sucede con las tiendas marketing o publicidad engañosa ahora el 30 por ciento de 80 recuerdas que para 80 si quiero el 30 por ciento querer el 30 por ciento es que 80 lo multiplico por el 30 por ciento pero el 30 por ciento recuerda que dijimos que era tres veces el 10 por ciento tres veces el 10 por ciento de quien de 80 el 10 por ciento de algo si quiero el 10 por ciento era simplemente quitar un 0 ya lo tienes y este 3 por el 8 que queda 24 conclusión si quiero el 30 por ciento 80 agarra el 80 le quito un 0 y 3 por 8 24 entonces mira que el 30 por ciento de 80 voy a ahorrar esto igual tú puedes pasar pausar el vídeo porque necesito este espacio el 30 por ciento de 80 básicamente dijimos que era 24 es decir que primero le quitamos el 20 por ciento a 100 si a 100 le restamos de 20 da 80 si a 80 le restamos ahora 24 cuánto da 56 qué quiere decir eso por si acaso para restar 24 piensa en primero quitar 20 y luego quita 4 así evitamos errores si 80 le quitas 20 60 si le quitas 4 56 por si acaso dijiste que era 66 por si acaso miren que quedó el valor inicial era 100 el valor final 56 no fue 50 conclusión allí básicamente si te dicen hay un 20 más 30 por ciento de descuento y costaba 100 al principio tú vas a la caja vas a pagar y la persona que te atiende te dice son 56 y tú ves como si son 50 la mitad de precio que no señor primero es un 20 por ciento y después un 30 por ciento de 56 también puede decirse que primero puedes quitar el 30 y luego el 20 y también da lo mismo eso sería porcentaje consecutivos cuando son descuentos qué sucede cuando sean aumentos el proceso es similar cuando se hacen aumentos de sueldo o descuentos o combinación si tú quieres atención a esto si tú tienes el monto inicial y te están preguntando el valor final mi recomendación es que hagas el proceso pero te pueden preguntar con respecto a este resultado con respecto al valor inicial cuál fue el porcentaje que equivale los dos procesos es decir para llegar de aquí hasta acá cuál fue ese porcentaje de descuento que se le hizo al 100 entonces básicamente mira que 56 representa en el fondo el 56 por ciento de 100 cuánto se le llegó a descontar 44 por ciento entonces básicamente como así 44 por ciento y porque recuerda que para 100 esto es 56 por ciento y si para 100 cuánto le falta piensa esto cuánto le falta 56 para llegar a 100 44 entonces básicamente si a 100 le restas el 44 por ciento que sucede si a 100 le quito 44 por ciento que es 44 me da 56 quiere decir que hay un porcentaje equivalente el hecho de que tú hagas el 20 por ciento de descuento y el 30 por ciento de descuento es equivalente a decir que vamos a calcular solo un 44 por ciento esta es la introducción para colocar unas unas expresiones matemáticas acá a mí en particular no me gusta aprender la matemática por fórmula y ya pero te la voy a dejar en caso de emergencia break the glass rompemos el vídeo y la utilizamos pero eso solamente la vamos a utilizar en el caso de que nos pidan el porcentaje equivalente si nos piden el monto que queda la recomendación es que lo hagas por ese proceso de acuerdo entonces aquí puede ser descuentos pueden ser aumentos y el valor final con el valor inicial va a estar relacionado con un porcentaje equivalente de esos que son consecutivos teniendo ya presente lo que era el porcentaje consecutivo en el fondo tú puedes calcular el porcentaje único o el porcentaje equivalente vamos a poner varios ejemplos porque son tres tipos de situaciones que se pueden presentar imaginemos que son dos valores genéricos de porcentaje y ambos son de aumento voy a poner esta flechita para denotar que los dos porcentajes son de aumento por ejemplo aumento de sueldo si te dicen se aumenta el 10% del sueldo y luego se aumenta el 20% del sueldo y no son con respecto al valor inicial digamos ambos porcentajes sino que se aumenta el 10 y al resultado se le aumenta el 20 serían dos porcentajes consecutivos de aumento como sé yo cuál es el porcentaje equivalente básicamente tú vas a sumar los dos porcentajes y al resultado le vas a sumar esto atención lo que vas a hacer multiplica los porcentajes y lo divides entre 100 ejemplo si te dicen lo del 10% del 20% mira sumamos aquí el 10% más el 20% y esto le sumamos 10 por 20 dividido 100 esto va a estar en porcentajes de hecho cuál es mi recomendación ignora un momento el símbolo porque al final el resultado va a ser un porcentaje para que no te enredes qué pasa si tú sumas estos dos valores que serían los dos porcentajes es un 30% si le sumas ahora el producto que sucede acá canceló ceros y en el numerador 1 por 2 me daría 2 y sería 30 más 2 por ciento por lo tanto el porcentaje equivalente es un 32% si te dicen aumenta el 10% y luego el 20% de manera equivalente para ser un solo porcentaje único sería lo mismo a crear un aumento del 32% eso sería en el ejemplo de que es ambos son en el que ambos son aumentos que vamos a hacer en el que ambos sean descuentos que fue lo que utilizamos ahorita en el ejemplo inicial si son dos descuentos consecutivos vamos a suponer con el ejemplo que eran recuerdas el 20 más 30% y nos daba en realidad un 44% porque por lo siguiente en el caso que son descuentos consecutivos la fórmula cambia sólo algo en particular que si son descuentos consecutivos y aquí no sumo sino que lo resto por ejemplo si es el 20% más el 30% le vas a restar que 20 por 30 que es el producto de los dos porcentajes dividido 100 y esto va a estar en porcentaje el resultado yo te comenté ahorita que ignorara el símbolo pero al final eso es lo que cumple mira acá 0 se va 0 se va 0 se va con este de acá que queda en el numerador 2 por 3 cuánto sería 6 si sumas estos dos equivale a decir que es el 50% que normalmente pensaríamos pero hay que restarle el 6% 50 menos 6 44% que fue lo que te comenté hace un hace unos momentos que básicamente cuando tenemos dos descuentos consecutivos si queremos saber cuál es el porcentaje equivalente como que es pero para qué vas a colocar dos descuentos a uno solo bueno ese solo va a ser entonces el bueno ponerlo aquí chiquitico que eso es rica se va a confundar pero que no se confunda arriba equivale a que hagas uno solo de un 44% de acuerdo si son dos descuentos sumo los dos porcentajes pero aquí en el medio resto y qué pasa si uno es un aumento y el otro es un descuento sigue teniendo aquí una resta pero pero atención porque por ejemplo si uno acá es un aumento y el otro es un descuento aquí va a ser la resta de los porcentajes y se queda si el signo del resultado da positivo representa aumento si el signo del resultado negativo representa un descuento vamos a poner un ejemplo si yo te digo el aumento es del 10% pero el descuento es del 5% aquí cuando escribas los valores el que es el de aumento va positivo pero el que es el descuento va negativo y 10 menos 5 me da 5 en este caso dio positivo y que representa esto que al ser positivo este resultado me está dando aumento como tal todavía falta restarle este término mira que si lo vamos a restar sería 10 por 5 dividido 100 listo y acá me quedaría 10 por 5 50 dividido 100 tendríamos que sacar la cuenta 50 sobre 100 es un medio y un medio 0,5 entonces vamos a terminar el ejemplo para que quede claro si restas estos dos dijimos que era 5 este 10 por 5 dijimos que es 50 sobre 100 simplificando acá mira que 5 de 10 y 5 de 10 trabajando las fracciones es 0,5 por ciento y si al 5 por ciento le resta 0,5 por ciento da 4,5 por ciento conclusión si se hace un aumento del 10 por ciento pero luego se hace un descuento del 5 por ciento equivale a que haga un solo porcentaje como dio positivo de aumento del 4,5 por ciento vamos a hacerlo al revés ahora te parece qué pasa si el aumento fuese sido y vamos a cambiar los números pero vamos a poner el aumento más pequeño el aumento fuese sido del 10 por ciento y el descuento fue del 20 por ciento que el descuento sea más grande en número que el aumento mete los valores acá 10 por ciento como este es un descuento el hecho de que sea un descuento negativo lo pones ahora como negativo cuando se está combinando cuando tú restas estas dos cantidades me quedan menos después de 30 tendría aquí menos 20 sí que es el descuento que dijimos y 10 menos 20 me daría menos 10 por ciento pero todavía falta el resultado de esto colocamos acá 10 por 20 sobre 100 aquí mira que no importa no influye el signo el signo influye acá solamente aquí mete solamente son los valores 10 por 20 entre 100 daría 2 cuando cancelamos los ceros y sería menos 10 por ciento menos el 2 por ciento y mira cómo nos queda negativo el resultado es el menos 12 por ciento conclusión si algo se le aumenta el 10 por ciento pero luego se le resta el 20 por ciento equivale a que hagas un solo descuento del 12 por ciento esta expresión bueno ahorita la voy a colocar más bonita del porcentaje equivalente te permite a ti vas pausando el vídeo si necesitas copiar esto te permite a ti y aquí también esta expresión de acá te permite conseguir cuál es el porcentaje equivalente en vez de estar haciendo todo el proceso si la pregunta del ejercicio y lo vamos a practicar en la página si la pregunta del ejercicio es cuál es el porcentaje equivalente que se realiza con respecto al precio inicial te están preguntando es esto y puedes utilizar la fórmula en caso de emergencia si te preguntan es cuál es el monto que queda luego el porcentaje mi recomendación hazle su proceso de acuerdo este porcentaje único espero que te haya quedado claro suscríbete lista de reproducción de epsilon preu nos vemos en la página chao